veamos la controversia de logan paul y tommy ainit en la comunidad grosajona había una discusión fuerte entre estos dos creadores no sé si alguno de ustedes habrá enterado de algo pero vamos a verlo yo he visto varios tweets de ellos peleándose y de que logan había filtrado conversaciones no sabía el contexto pero me imagino que en este artículo de diserto pues nada nos va a contar absolutamente todo así que vamos a darle y dice logan paul criticado por filtrar mensajes directos de tommy ainit mientras el enfrentamiento viral se vuelve personal a ver vamos a ver de qué va el enfrentamiento o sea porque en un primer lugar porque se han peleado lo que sí puedo afirmar es que tommy ainit ha recibido más apoyo tommy ni de más querido tiene una audiencia mucho más fiel creo que logan paul piensa más en cómo se dice esto va más por el sentido de él como empresa o algo así no sea su imagen no se empieza para muchas marcas demás cosas y bueno vamos a ver qué pasa logan paul ha sido ampliamente burlado por filtrar viejos mensajes directos de tommy ainit después de que el youtuber de minecraft criticara a la estrella de la wwe por publicitar a prime mientras hablaba con donald trump sobre gas ok ya tema controversial dice en junio logan paul invitó al expresidente donald trump a su podcast baja impulsivo no sé cómo se pronuncia esto donde ambos hablaron de todo desde extraterrestres hasta boxeo y en algún momento da maverick le pidió a trump que pensara a que pensara sobre gasa ok en el vídeo logan promocionó prime desde después de escuchar a trump sobre el conflicto no vale vale ya ya esto sí lo sabía o sea básicamente si esto sí lo vi esto sí lo vi bro o sea el logan paul hizo un vídeo donde habló del tema de gasa ustedes saben lo que está pasando en casa un tema muy delicado están habiendo muchas muertes y no puedo entrar mucho en detalle porque es un tema delicado para youtube el caso es que como están viendo en pantalla básicamente hizo un vídeo de estos donde tú puedes a tu vas a youtube te da una opción de que tú puedes dividir el vídeo por partes y en la parte en la que se dedica a hablar del conflicto en gasa pues te mete una publicidad en toda la cara de su producto para ese producto es muy conocido de hecho hasta ibai al día ha llegado a colaborar con con esta gente creo que también es lo lleva junto a mister b no sé no estoy muy seguro la verdad no recuerdo en esos momentos pero el caso chicos es que ustedes entienden no o sea un poco que el asunto de lo amable está feo o sea que logan haga una publicidad de esto justo en esa parte es como que no sé es muy muy tonto es como cuando cuando greff e hizo un vídeo en el que habló del fallecimiento de akira toriyama y de repente y vamos a jugar forma y es que no tiene ningún sentido hay que saber en qué momento sí y en qué momento no aquí logan paul lo hizo fatal entonces lo dice bueno sí lo que vamos a ver y tomey nip lo criticó no el 4 de octubre tomey publicó una captura de pantalla del vídeo y la marca de tiempo junto con la leyenda con el texto bueno ya terminé lo que indica que había perdido el respeto por lo a aunque ellos a creer que entre otros una en respuesta lo han compartido mensajes directos de tomey a in it donde lo apoyó en su combate de boxeo contra dijon danis en octubre del 2023 en los mensajes tomey también pidió llamar a logan y hablar con él pero no recibió respuesta ok ok ahí se ve más abajo se ve que tomey como que le envía mensajes a logan paul y logan paul no le respondió no entiendo que logan paul quiere hacer ver esto como que a mira el dominic se está vengando porque no le contesté un mensaje es una tontería ya no tontería yo veo ridículo porque o sea el que tomey a in it tenga buena relación o que ya en algún momento apoyado a logan no significa que si cometes un error va a decir pues le aplaudir igualmente no a ver también ha sido metes en una polémica porque tomey pudo haberse ahorrado de poner el tweet pero ahí está el dato no se lo ha hecho y ya no hay vuelta atrás han discutido en twitter y todo y logan ha hecho esto que evidentemente ha sido criticado el compartir conversaciones privadas que no vienen al caso y luego dice ese es el esmalte offline se burló paul sin embargo los usuarios no quedaron impresionados con las filtraciones y se apresuraron a hacerlo saber no aquí le pone uno amigo esto es de hace un año que demuestra esto preguntó el streamer jack manifold otro pone hermano esto es de hace un año ahora claramente te odia escribió otro mientras que otra respuesta decía eso fue hace un año ahora eres molesto la disputa no terminó tomey a in it y respondió a los mensajes directos filtrados si la misma semana en la que tengo una hija también perdiera por un altercado con tomey a in it me suicidaría y creo que no ha ido al traductor en el traductor no ayudan bueno el caso es que aquí pone e logan tome está furioso porque lo he descuidado perdón por no haberme relajado contigo amigo bueno porque no le respondió un mensaje no ok en cuatro capturas de pantalla tomey le pidió consejo a logan en repetidas ocasiones queriendo pasar tiempo con él o hablar con él en cada ocasión paul lo propuso para no pospuso no respondió o estaba demasiado ocupado para colaborar ok una vez más tomey tenía una respuesta porque sigues publicando mensajes privados mío siendo amable contigo eres estúpido o sea a fuerte esta disputa es sólo la última de una serie de controversias que involucran a logan paul y prime justo después del nacimiento de su hija a a finales de septiembre logan y su prometida nina a dan dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo y poco después de que ella naciera él comenzó a pelear con el boxeador ryan garcía en los comentarios a pesar de ofrecerle felicitaciones entonces ya cobra más sentido esta respuesta donde está la respuesta de que la perdía ya perdí la respuesta que puso bueno el caso es que es la pelea básicamente una cagada por parte de logan porque creo que el momento de publicitar prime nos ha imaginado en la parte en la que presenta lo de gasa es que no tiene ningún sentido porque esto lo va a usar como para decir mira no le importa lo que pasa en casa y aprovecha la situación para esta publicidad barata es muy muy tonto o sea creo que hasta el más tonto se daría cuenta de que no es correcto promocionar esto en un momento o sea el vídeo dura 30 minutos no pudiste haberlo presentado al principio al final o sea que ha sido muy tonto parece que ha sido para forzar polémica no sé no sé